Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video, en el cual vamos a hablar sobre Danhen en su Prime, es decir, el Invivitor Lunae, y esta vez en su forma de destrucción con la vía de imaginario. Podemos considerarlo como otro personaje que los Free-to-Play van a amar toda su vida. Primero, porque está totalmente roto. Cualquier enemigo perece fácilmente con sus ataques especiales. Bien sea un jefe o múltiples enemigos, nadie le aguanta. Y segundo, la inversión que este necesita para que funcione como se debe, no es tan alta para poder destacar como otros de su misma vía de DPS. Por ello, en esta guía hablaremos de forma detallada sobre él, analizando la forma en que puede ser jugado, junto a su forma de ser armado y agrupado en sus mejores composiciones. Algo simple y al punto para que lo usen lo más pronto posible. Y por cierto, si quieres puedes pasarte a mi canal de Twitch, donde hago directos todos los días. Estás cordialmente invitado. Y no siendo más, comenzamos con la guía. Empecemos entonces por analizar sus talentos y rastros, entendiendo de paso el por qué considero que Invivitor Lunae es un personaje importante para todos aquellos que aún no tengan a alguien de la vía de destrucción. Resulta que al manejar esta vía, él tiene una capacidad de combate super variada, tal cual él puede destruir enemigos múltiples, lo puede hacer contra un solo enemigo. Dándonos una diversidad enorme en cuanto a enfrentar a enemigos se refiere, contrario a los de la vía de cacería o erudición. Quienes destacan en un caso u otro, pero no en ambos. Por eso, puedo recomendar que tiren por él si no tienen un personaje aún de este estilo. Dangan les ayudará enormemente a lo largo de su travesía en el juego, siendo un DPS carry de poca inversión y fácil de entender. Sus talentos son una cosa maravillosa. Los cuales fueron diseñados de tal manera que potencian sus propios ataques normales por cada golpe que él pega, y encima hace que pegue más hits dependiendo de qué tanto usemos su habilidad, y encima aumentamos sus críticos de este ataque dependiendo de qué tanto le peguemos. Es algo enredado verlo en texto y más aún jugarlo, pero no te preocupes que te lo explico de forma que lo entiendas fácilmente. Presta atención, su habilidad básica está súper ligada al ataque normal, y a diferencia de Blade, esta debes usarla múltiples veces en el mismo turno para potenciar su ataque normal en base a qué tan poderosa la querramos. Cada vez que la presionemos gastaremos un punto de habilidad, paro máximo de 3 veces para 3 puntos gastados de esta manera. Si nos vamos a los básicos, veremos que estos tienen 4 formas de ataques distintos, cada una de ellas tiene escalados de ataque porcentual que van aumentando conforme invirtamos puntos de habilidad en combate. Y si nos vamos al último, veremos que tiene escalados enormes, son 7 hits para un enemigo, de los cuales 4 lo reciben los adyacentes con un menor daño. Intentaremos entonces, en este caso, usar siempre este ataque de 3 puntos de habilidad en el combo de ataques básicos de Anhen, es el escalado mayor de sus básicos. Por eso debemos priorizar este ataque siempre que podamos, porque desde ya les digo que el primer ataque, trascendencia es malísimo, y trataremos de no usarlo. Porque primero, sus escalados son súper bajitos, segundo, gastamos un punto de habilidad con este, y tercero, no podremos potenciar con críticos sus ataques normales. Resulta que la habilidad básica tiene otra pasiva que aumenta los críticos de los ataques normales si usamos su versión de 2 o 3 puntos de habilidad. Así que con más razón, evitaremos el ataque de trascendencia, porque es muy simple a comparación de sus demás habilidades. Si te equivocaste como yo, y le diste a la habilidad aún cuando no tenías skill points suficiente para lanzar el ataque más fuerte, puedes cancelarlo con la X o el botoncito que tienes en la esquina inferior derecha. Ahí volverás a empezar de nuevo. Hasta ahora vamos bien, la habilidad en esencia es fácil de entender y aplicar en campo. El único problema es que el invivitor es un succionador de skill points. Imagínate que cada vez que llegas a él, debes gastar 3 de estos para hacer la mayor cantidad de daño con él, y eso es incosteable. Y ahí es donde entra la definitiva, la cual, en esencia, tiene la capacidad de hacer bastante daño imaginario. Pero lo realmente importante de esta es que puede brindarte unas cargas especiales llamadas escamas sacrosantas, donde estas pueden ser usadas para compensar el consumo de puntos de habilidad que necesita Dan Gen para ejecutar sus ataques normales especiales. Es decir, que la ulti te brinda 2 acumulaciones de las escamas, o 3 si tienes la E2 en tu poder, y lo que haces con ellas es reemplazar el consumo de los puntos del equipo con sus básicos. Digamos que tiras la ulti, consigues 2 escamas, y al momento de entrar con Dan Gen, en lugar de consumir los 3 puntos de habilidad normales para su ataque máximo, solo gastaremos 1 porque las 2 escamas ya las ocupamos. Esta mecánica está muy bien diseñada, porque haremos más ameno el gasto de puntos en un Dan Gen al gastar la ulti en el momento adecuado. Además, esta nos puede ayudar a conseguir las cargas de su talento, corazón justo, de mejor forma. El daño infligido que consigue Dan Gen al golpear a un enemigo se gasta una vez lancemos su ataque normal. Y claro, cuando lanzamos la ulti, no ha terminado nuestro turno, haciendo que el ataque completito de su salto fulgurente reciba este bono de daño de principio a fin. Este es otro combo que haremos con él. De hecho, es el mejor que podemos realizar con Lunae, el cual es lanzar su ulti para luego gastar las escamas en su ataque mayor, golpeando a 3 enemigos al tiempo, con un daño aumentado por su talento y la pasiva de críticos de la habilidad básica. Ten presente que estos buffs no son eternos, tan solo duran en lo que se realiza el ataque normal. Luego de eso se esfumarán. Terminamos entonces con su técnica, el cual pone la Envivitor Lunae en un estado especial durante 20 segundos, donde al lanzar un ataque, avanza rápidamente al enemigo, atacándolos para entrar en combate, infligiendo daño imaginario a todos ellos y esas cosas que ya hacen otros personajes. Lo que la diferencia de otras es que sin importar que pase en medio del casteo de esta habilidad, siempre empezaremos nosotros a pegar, porque Dan Gen bloquea todos los ataques que hagan los enemigos si realizamos el ataque primero. Ahí se nota como el soldado me iba a pegar un garrotazo antes que yo, pero a pesar de que lo hice tarde, priorizo el turno gracias a la técnica del Lunae, ganando una ventaja por si eres malito para empezar la batalla y siempre te pegan a ti primero. Aunque podamos evitar que ellos nos peguen primero, si usamos la técnica de Dan Gen, si dejamos que nos peguen sin hacer absolutamente nada, entraremos en combate y perderemos la escama que nos promete la técnica de pegarle nosotros primero. Finalmente los rastros de Dan Gen, Invivitor Lunae. Estos son sencillitos de entender, donde para este caso, el primero le brinda 15 puntos de energía para su ulti al comenzar la batalla, aumenta su resistencia a estados negativos de control y el más importante que aumenta la probabilidad crítica en un 24% contra enemigos que tengan debilidad imaginaria, es decir que le puedas bajar la barrita de postura con ataques imaginarios. Recomiendo enormemente que lo suban a nivel 80 solo para que puedan conseguir este último rastro o habilidad adicional. No me dejarás mentir que un 24% de prop es bastante. De parte de las bonificaciones, sobra decirlo, pero todas ellas son super importantes, porque le pueden brindar probabilidad, daño imaginario y un poco de vida para aguantar ataques enemigos. Intenta subirlos todos. Finalmente vamos a abordar la prioridad de subida de talentos y rastros. Lo primero, los talentos de combate. Estos deben ser los primeros en ser subidos, donde los ataques básicos y habilidad básica tienen la misma prioridad. Sube los parejitos. Dejaremos entonces el talento de corazón justo de tercera prioridad y como última opción, la definitiva. Sobra decir que cuando tengas los recursos mínimos para subir los atributos de probabilidad y daño imaginario, lo puedes hacer. Cada mini mejora te servirá. Ya que tenemos claro cómo funcionan sus talentos y habilidades de combate, vamos a pasar al apartado de mejores conos de luz para el Invivitor Lunae. A diferencia de los rastros, esta sección es super sencilla. Prácticamente todos los conos de luz son buenos para él, así que para clasificarlos simplemente pondré en la parte de la izquierda una clasificación sencilla para que sepas cuál colocarle según lo que tengas. Indudablemente su cono de luz promocional, más brillante que el sol, es su mejor opción, donde este le brinda una probabilidad de un 18%, permitiéndonos nivelarlo fácilmente en críticos, teniendo en cuenta que a sus propios rastros le brindan más de este. Podrías conseguirle un balance super bueno como el mío. En la segunda parte del cono, nos aumenta el ataque y recuperación de energía de Danhen cada vez que ejecutemos un ataque básico. El cono es sencillito, brindarle ataques de por sí muy bueno, y recuperación nos daría indirectamente más escamas para gastar menos puntos de habilidad. Lo que no es tan sencillo es obviamente sacar el cono, porque es 5 estrellas y es exclusivo. Su reemplazo directo y fuerte competidor es el cono de la tienda de Erta, sobre la caída de un Eon, el cual aumenta de forma exagerada el ataque del Invivitor conforme vayamos golpeando con él. Además de brindarle daño infligido en un 24% durante dos turnos, cada vez que le rompes la debilidad a un enemigo, o sea, la postura. La magia del cono radica en sus superposiciones. De no tenerlas, esta cae estrepitosamente, pero teniendo en cuenta que estos los regalan por hacerse el universo simulado, no creo que les sea imposible conseguirlo en unos cuantos meses. Como tercera opción, tenemos el conito de mi querida Clara, el cual puede brindarle un stat de ataque fijo a comparación del de Erta, además de volver a aumentar su ataque y daño que infligen un 24% cuando golpeas o te golpea un enemigo. Si lo tienes, colocas en lo que está super guapo. Y finalmente tenemos dos conos 4 estrellas del gachapón. Uno de ellos es bajo el cielo azul. Quien detenerlo con las superposiciones suficientes puede ganarle enormemente a la mayoría de conos que tenemos en el juego. 32% de ataque, además de un 24% de probabilidad crítica, haría de este el candidato perfecto a mejorarlo sin necesidad de sacarle un cono 5 estrellas. O ya de últimas tenemos el de Arlan, juramento secreto, para simplemente aumentarle el daño infligido en un 40%. La otra pasiva que le brinda otro 40% es muy difícil de conseguirla, pero sigue siendo buena opción. El caso mínimo de colocarle porque no tienes nada de destrucción sería el de Erta, que sigue siendo bueno aunque no lo tengamos refinado o superpuesto. Pero si eres algo nuevo en el juego, podrías colocarle Colapso Celeste, un cono 3 estrellas que le potencia los ataques normales. Ya que sabemos cuál cono de luz colocarle, ahora pasaremos a investigar sus mejores reliquias que usaremos para Dangen, Invivitor Lunae. En cuanto a los artefactos como tal, tenemos unas variantes interesantes que dependiendo de la inversión que le querramos meter, pues sería mejor o peor para el Invivitor. El set que más promete en su caso es el de los que manejan la vía imaginaria, es decir, habitante del yelmo de los bandidos. Digamos en cuenta que este set le brinda daño imaginario en el bono de dos piezas, y puede aumentar la probabilidad crítica en un 10% si está afectado por estados negativos, además de un 20% de daño crítico si está afectado por prisión. Los conjuntos están buenos, pero hay un problema con este set, y es que si decides colocárselo, debes tener presente que hay que ponerle en su equipo un personaje de enigilidad que ponga estados negativos. Bien puede ser Pela con su defensa reducida, o Silver Wolf quien pone hasta 6 tipos de debufos. Solo basta con uno, pero aún así, asegúrate de llevarle con un debuffer como ellas dos. Ahora bien, el set de Pistolera de las Pigas Silvestres es un conjunto de artefactos segurísimo para él, ya que este, además de aumentar su ataque en un 12%, en bono por 4 le agrega una cantidad de velocidad considerable al Invivitor, además de aumentar el daño de sus ataques normales en un 10%. El buffo es pequeño, pero al menos no es dependiente de los estados negativos para activarse como le pasa a Yelmo. Ese es el set que le tengo yo, y ahí lo pueden ver como quita medio millón si así lo quisiera. Además, este set sale farmeando jefes semanales, y el dominio en el que se farmea es súper rentable, porque si te sale transeúnte, puedes armar a tus curadores indirectamente con él. Evidentemente, las piezas mezcladas de dos conjuntos de uno y dos conjuntos de otro son muy buena opción en caso de que no te hayan salido cosas buenas para armarlo. No será su mejor opción, pero sigue siendo algo a considerar para tenerlo equipado lo más pronto posible. Ya en cuanto a los ornamentos, Arena Rutilante es claramente su mejor opción, por la simple razón de que aumentarle el daño del ataque básico en un 20%, cuando está por encima del 70% de probabilidad, es obviamente lo mejor para Danhen, quien pega en su mayoría de esta forma. No hay chance a colocarle otro set, es muy fácil de farmear este set, yo en dos días ya lo tenía listo. Sin embargo, como opción de reemplazo tenemos Estación Sella Espacios, el cual aumenta su ataque hasta en un 24% si le tenemos el mínimo de 120 puntos de velocidad requerido para el set. Ya que tenemos claro los artefactos viables para él, vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles serán las estadísticas que le buscaremos a estos. Peseamos entonces por los ornamentos, de los cuales evidentemente su mejor opción es un bono de daño imaginario en la esfera u orbe, aunque ten presente que puedes usar un ataque porcentual si este tiene mejores sub-stats que el de imaginario. De cuerda tenemos una clara opción, la cual es el ataque porcentual, en caso de querer hacerlo un DPS enfocado en el daño explosivo de una sola rotación. Sin embargo, si queremos tener una ulti constante, podríamos optar por la cuerda de recuperación de energía en caso de que dispongas de una de estas. De parte de las demás piezas, el torso será mil veces mejor uno de críticos, bien sea probabilidad o daño, todo depende de lo que necesites para nivelarle. Generalmente tú puedes llevarle con un torso de daño crítico, y más si le llevas con su cono de luz o el de las niñas albinas, donde ambos le brindan bastante probabilidad crítica. Si sumamos esto al factor de que sus rastros le brindan más probabilidad, pues ahí tenemos algo parecido a lo que ven en pantalla. Aunque de llevarle con una bronia, la cual le da muchísimo crítico, puedes contemplar seriamente colocarle uno de ataque porcentual, solo en ese caso en particular. De parte de las botas, simplemente unas de velocidad son la mejor opción. Lo repetiré las veces que sean necesarias. La velocidad es un stat roto en los juegos por turnos, y brindársela directamente será una de sus mejores opciones para mejorar su daño indirectamente, porque pegaremos más veces. Unas de ataque serán obviamente su reemplazo. Y por parte de los substats de los artefactos, buscaremos lo mismo que los artefactos. Críticos, probabilidad y daño. Velocidad, ataque porcentual, efecto de ruptura y ataque plano en ese orden. Seguiremos pues con el análisis de los Eidolons de Danhen y Invivitor Lunae. Vamos a verlos rápidamente, detallando qué puedes hacer con ellos para dar una conclusión final sobre los mismos. La E1 aumenta el daño de todos los golpes de los básicos, de principio a fin, al brindarle de base 4 cargas de corazón justo, el cual, si recordamos, le ayuda al daño infligido de Danhen. Es decir que con este Eidolon podemos conseguir las cargas del talento muchísimo antes. Y esto básicamente mejora enormemente el daño de los básicos y de la propia ulti. Por su parte, la E2 es una mejora espectacular para el Invivitor, ya que la ulti le habilita a brindarle 3 escamas en lugar de 2, haciendo que él directamente no sea un succionador de skill points. Más bien, cada vez que tiramos el dragón, los ahorraremos para distribuirlos a los demás. Además, si lo hacemos bien, podremos tirar su ulti para adelantar su turno en un 100% y traerlo rapidito si está en la fila de espera. Recomendado enormemente este Eidolon, si quieres meterle plata al juego para mejorarlo y dejarlo más perfecto de lo que ya es de por sí. E3 aumenta el nivel de talentos de los ataques básicos y la habilidad básica, y la E5 los otros dos restantes, es decir la ulti y el talento. Son Eidolones sencillitos, aumentan tu daño, aunque no tanto porque no agregan algo diferente al gameplay de Danhen y Vivitor Lunai. E4 prolonga el buffo de críticos que brinda su habilidad básica hasta el siguiente turno, es decir que durante todo ese turno, si le brindamos la suficiente velocidad, podríamos beneficiarnos de esos críticos brindados múltiples veces. Y E6 aumenta la penetración de la resistencia imaginaria que hace Danhen en un 20% cuando un aliado lanza su habilidad definitiva, consiguiendo hasta un 60% de penetración gracias a 3 cargas. Sí, el Eidolones está roto, tanto que creo que es uno de los más potentes de todo el juego, pero hey, hay que meterle sus mil dólares para tenerlo así como este. Y ahí está, el análisis de Eidolones. Son buenos, claro, pero imagínate cuánto ahorro deja de si dinero de la vida real debes hacer para poder conseguirle al menos la E2, la cual lo desbalancea. Como siempre digo en estos casos, él funciona bastante bien sin ir por ellos, no te vuelvas loco por sacarle estas mejoras, a tal punto que desfalques un proyecto de otro juego que no tiene nada que ver. Ya que sabemos cómo funciona el personaje de forma individual, no nos resta más que empezar a agruparlo en sus mejores composiciones de equipos. Invivitor Lunae, al ser un DPS enfocado en el daño en área con habilidades que escalan en base al ataque, tiene tantísimas opciones de compañeros de equipo, aún siendo el juego súper reciente. Dos de los tres personajes que lo acompañan en su banner son personajes súper increíbles y completos para potenciar el daño que éste hace. Y como ambas son de la vía de armonía, pues son personajes perfectos para agruparlo en su equipo. Tin Jun, Asta y Yukon son potenciadoras y buffers del kit del Invivitor. Inclínate por cualesquiera de ellas tres, específicamente por la que le tengas más e idolones. No es lo mismo una Yukon E6 que un Asta o Tin Jun E1, por ejemplo. En este caso, podríamos ir por la Furrita. Y ten presente que ésta, fuera de la probabilidad y daño crítico que brinda, puede aumentar el daño imaginario de todos en el equipo gracias a su tercer rastro, Arco del Legado, aumentando el daño directo de Danhen solo por esta sencilla pasiva. De tercer y cuarto personaje, podríamos incluir dos personajes de la vía de conservación y la abundancia, para protegerlo y curarlo en caso de que sea necesario. Y ahí ya tendríamos un equipo que realísticamente puede servirnos en el universo simulado y el espejo del vagón del tren. Aunque ten presente que si tenemos equipado al Danhen con el set que le da críticos cuando los enemigos tienen estados negativos, hay que hacerle modificaciones al equipo, donde debemos cambiar a las chicas de la vía de armonía por un personaje de buffer de la vía de inigilidad como Pela o Silverwolf. La razón es simple, Invivitor no puede aplicar estados negativos más allá del aprisionamiento cuando rompemos la debilidad del enemigo, así que perderemos daño mientras esto sucede. Pero de tener a una de estas dos debuffers en el equipo, podríamos activar al menos la probabilidad de un 10% del set, mientras los aprisionamos para conseguir el otro 20% de crítico. Aunque si tienes un Luocha, el cual con su curación absurda nos brinda muchísima supervivencia, a tal punto que no necesitamos a un personaje de conservación, podemos volver a colocar la Yukon que retiramos anteriormente. O si usamos la vía de abundancia en el universo simulado, podríamos sacar el de conservación para ir más ofensivos. Y ya, aquí tenemos el equipo a base de Danhen, Invivitor Lunae, con roles como uno de armonía, uno de negilidad y uno de abundancia, como cualquier otro equipo de EPS. A partir de aquí empiezan las variantes donde, digamos que si tienes a Bronia, puedes usarlas si así lo deseas. Cambiamos al Trabilce por un Gepard, Natasha por un healer como Bailu, y cosas así. E incluso para la segunda parte viene Fusuan y Lynx, las cuales serían candidatas prometedoras a soportear a tu Danhen, si decides ir por ellas. Por cierto, sé que no tiene nada que ver con los equipos, pero en el gameplay de fondo, esos chanchitos siempre se me escapaban. Intentaba con Kafka, Blajin, Yuan, Sele, no había forma de pillarlos, y resulta que Danhen si pudo. Ni modo, habrá que sacarlo para matar chanchitos. Volviendo a los equipos, no me queda más que decirles que prueben todas las composiciones fuera de la mejor que les recomendé, como por ejemplo el mono imaginario para derrotar jefes del espejo. Digamos que luchas contra Kafka, ella y sus soldados son débiles a ese elemento. Si llevas a Weld, Luocha, Yukon, y el Invivitor, todo el daño que ellos hacen lo recibirá de cara. Si va fuera de estos equipos, ya no recomiendo tanto el equipo, porque es un tanto volátil en ese sentido. Y con esto ya podemos dar por finalizada la guía de Danhen y Invivitor Lunae. Espero les haya ayudado este video a entender cómo funciona este nuevo personaje y sepan aprovecharlo. Sé que el muchacho es algo complicado de entender si quieres sacarle el máximo provecho. Los ataques esos especiales que hacen pueden escalar bastante bien si los activamos como toca, pero a veces puede ser molesto jugarlo, porque si lo llevas en equipos donde se gasten muchos skill points, el Danhen no pegará como toca. Es algo molesto en ese sentido, pero aquí es donde nos toca analizarlo de si vale la pena ir por él o no. Y pues la respuesta es sencilla. Depende. Porque por ejemplo, si en tu caso solo tienes, o más bien no tienes DPS, él será rentable para ti. Incluso puede que tengas a, digamos una sele. Pero claro, ella es un personaje de cacería. Su kit está enfocado en el daño single target. Por más rota que estés, si le pones contra un jefe que invoque cosas y encima resistan, te va a costar matarlos con tus personajes de cacería. En ese caso, podrías ir por el Invivitor si así lo deseas. Estoy seguro que no te arrepentirás. Sin embargo, si ya tienes a Jin Yuan, un Blade, una jimeco armada, pues aunque esté roto Danhen, puede que no lo necesites por el momento. Esa es una recomendación para optimizar tu cuenta. Evidentemente, si estás antojado de que un dragoncito le haga compañía a tu cuenta, pues ve por él. Por cuestiones de gustos, yo no me meto. Solo es para, vuelvo a repetir, mejorar la adquisición de personajes. Pero bueno, ahora sí que acabamos. The Cooler Danhen y yo nos despedimos de ustedes. No sin antes desearles mucha suerte en su banner y por supuesto armándolo. Gracias por ver la guía y nos vemos en otra oportunidad.